Música 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 J2DG wey J2NC no se no me vengo en sexe Ujie me no se Ujie me no se Ujie me no se Askeno aqui no te juan Ujie me no se E mi hanyanyama Arare en el nación E mi hanyanyama Arare en el nación Ajá Ayá Arare en el nación Arare en el nación E mi hanyanyama Irpiletví Ujie me no se Ujie me no se Cámenos Ms Ujie me no se 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 En mi moririeno, en tiñame re, agar se llenao, tomame este balón en mi pe, agar se llenao, en manananeiño, hijo agakubá, en más buena noche no en mi pe, agar se llenao, tomame este balón en mi pe, agar se llenao, tomame este balón en mi pe, agar se llenao, tomame este balón en mi pe, agar se llenao, tomame este balón en mi pe, agar se llenao, tomame este balón en mi pe, agar se llenao, tomame este balón en mi pe, agar se llenao, tomame este balón en mi pe, agar se llenao, tomame este balón en mi pe, agar se llenao, tomame este balón en mi pe, agar se llenao, tomame este balón en mi pe, agar se llenao, tomame este balón en mi pe, agar se llenao, tomame este balón en mi pe, agar se llenao, tomame este balón en mi pe, agar se llenao, tomame este balón en mi pe, agar se llenao, tomame este balón en mi pe, agar se llenao, tomame este balón en mi pe, agar se llenao, tomame este balón en mi pe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!